Hoy hemos aprobado en la Comisión de Medio Ambiente el informe sobre la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea para 2030. Esta comisión ha respaldado los principales objetivos de la Estrategia de la Comisión Europea, que debieran además recogerse en la legislación para ser vinculantes. En el informe aprobado hoy pedimos una Ley Europea sobre Biodiversidad, similar a la Ley del Clima, que establezca el camino hacia 2050 mediante un conjunto de objetivos ambiciosos, incluidas las metas para 2030. Me satisface que impulsemos la creación de un plan de restauración de la naturaleza de la Unión Europea, que debiera también fijar un objetivo vinculante de restauración de al menos el 30% de las tierras y los mares de la Unión Europea. La ciencia nos explica que la pérdida de biodiversidad es alarmante. Más de un millón de especies está en peligro de extinción y están claramente identificadas las causas que provocan y agravan la situación. Abordar el cambio de uso de la tierra y el mar, la contaminación, la sobreexplotación de recursos con nuestros patrones excesivos de producción y consumo y el cambio climático es fundamental para detener esta crisis. El informe aprobado hoy es un paso más en la buena dirección. El informe aprobado hoy es un paso más en la buena dirección. El informe aprobado hoy es un paso más en la buena dirección.